Hola, hola, mi querido y adorado, cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para contigo, mi querido y adorado. ¿Cuál, qué, qué mensaje canalizado podríamos estar escogiendo aquí? Vamos a ver aquí cuál. Como hay de colores, varios colores, yo voy a voltear y vamos a ver aquí a quién puedo escoger. Vamos a tomar esta, pues. Mira esto, mira lo que te dice. No será para todos, por supuesto, pero a quien le pueda resonar. Y dice, va a explicarte todo. Necesita desahogarse. Se siente muy triste esta persona. Fíjate tú, ¿no? Mira lo que te dice. Una persona que verdaderamente se siente bastante triste, viene a explicarte todo. Necesita desahogarse. Quizás a lo mejor lo que pasó entre ustedes fue un malentendido. Quizás a lo mejor también para ir bastante más allá, para ser más crudo, para ser más realista. Probablemente esta persona sí se equivocó con alguien, se fue con alguien, tuvo algo con alguien, te estaba engañando y ahora sí está empezando a entrar en cuenta que verdaderamente pues no sirvió de nada. Que ahora verdaderamente está sintiendo que el amor que tenía contigo es un amor sin igual. Es un amor que no lo venden en la botica, no lo venden en ninguna parte. Es un amor que nació desde cero y que ahora se consolidó, pero por alguna razón pues esta relación se pudo haber terminado. Entonces va a explicarte todo. Va a decirte el porqué de todo. Va a tener una conversación contigo que yo en todo caso, cáncer, perdona que meta mi cuchara aquí, ¿no? Pero que en todo caso yo diría que así sea para tú seguir tu vida adelante y no aceptarle, tú deberías por lo menos de escucharle. Sí, señor. Sí, señor. Para poder tomar tú tus propias decisiones. Así que vamos entonces a ver qué nos dicen las cartas para esa persona. Una persona que, wow, mira esto, mira esto. Aquí hay una conversación. No te quepa la menor duda, mi querido y adorado cáncer. Aquí hay una conversación. Tú no tienes por qué preocuparte por esto. Aquí estoy viendo que sí hay una decisión que viene, una gran conversación que viene entre ustedes. Esta persona viene ahora, como decir, tomando una gran decisión y viene muy seria. Ahora viene con una gran seriedad. Es una persona que no viene solamente a explicarte todo, a desahogarse porque necesita desahogarse. No es porque esta persona no solamente se sienta triste, que de hecho está bastante triste porque hubo aquí una separación. Aquí lo que más esta persona viene es a querer entrar de nuevo contigo a una relación, pero de una manera seria. ¿Qué pasa aquí? Aquí veo que esto es una relación que tenía años. Una relación de años. Le estoy leyendo a alguien en la que la relación era de años. Pero resulta, pasa y acontece que por cosas de la vida y en el destino, ustedes tuvieron que separarse. Bien sea porque ya les estaba entrando, como quien dice, el aburrimiento. Ya les estaba cayendo, como quien dice, el techo. Ya no pasaban de allí. Ya llegaron a un límite. Ya esto estaba cayendo en el aburrimiento total. Peleas y peleas y ya no era ese sentimiento que había antes tan limpio y puro, sino que ahora había ciertas controversias y ahora esta persona pues decidió o tú, en todo caso, decidieron alejarse uno de ustedes dos o los dos al mismo tiempo. Ahora resulta que sí, que es una persona que ya tiene una decisión tomada y que ahora viene con toda la seriedad del mundo. Se ha dado cuenta, viene a explicarte y sobre todo viene a pedir consuelo contigo, a desahogarse, a explicarte todo porque se siente verdaderamente muy triste. Y sí, te lo voy a decir, siento que vas a aceptar esa conversación que van a tener porque aquí te sale conversación con esa persona. Aquí van a hablar de por qué esa persona soltó o por qué tuviste tú que soltar. Aquí se está viendo esta persona regresar. Es una decisión que ya se ha tomado y esa decisión es del regreso. Es algo que contundentemente se va a hacer con este rey de espadas, contundentemente y sin voltear para atrás. Y es algo que ahora viene con mayor seriedad. Fíjate tú, mi querido cáncer, que a veces las separaciones lo que hace es que fortalece las relaciones. ¿Cómo la ves? Parece ser que fuera como contradictorio o paradójico, ¿no? Que uno diga, pero ¿cómo? ¿Una separación va a fortalecer una relación? Sí, puede ser. Ahora, este es el caso, que una persona que ahora sí se está viendo que verdaderamente después... Porque esta separación pudo haber sido por cualquier cosa. Esta separación no necesariamente tenga que ser porque se fue con alguien. Esto pudo haber sido no importa qué separación. Lo cierto es que ahora esta persona sí viene a explicarte y que inclusive se siente triste por la lejanía que ustedes han tenido. Y ahora es toda la seriedad del mundo. Sabe ahora más que nunca cómo te quiere esa persona. ¿Y qué lo hizo? ¿Qué le hizo ver eso? La separación. ¿Qué tal? Así que véanlo desde ese punto de vista, mi gente querida, mis queridos y adorados cangrejitos. Vamos a ver ahora entonces qué nos quieren decir las cartas aquí para ti, que no para ti, de esa persona para ti, pues. Lo que te dice, lo que siente, lo que piensa, lo que la relación dice, cuál es la opinión de la situación o de la relación, qué consejo o advertencia te pueden dar, cuál sería un posible resultado final o veredicto final. Mira, se me volteó esta carta. Mira esto. Ay, 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 ay. Mira todas las cartas que se voltearon. ¿Qué te parece? Déjame leerlas aquí un momentico. Déjame ver qué hay acá. Una gran tristeza. Aquí pudo haber habido, sí, para algunos de ustedes, sí, un hecho, digamos, de infidelidad. Sí lo pudo haber habido acá. Pero ahora esta persona sabe muy bien realmente cómo, cómo lo está pasando. Ahora sí se está dando cuenta que verdaderamente, inclusive, pudo haber habido más bien una traición del otro lado para con tu persona especial. Y ahora que se siente tan mal y tan desgraciada, digamos, en ese sentido, se ha roto todo lo que tenía esa persona. Y ahora como que viniera a querer, a querer quizás en un momento determinado, a que tú le consueles. Y sí que viene a hablarte. Quizás venga a hablarte porque sabe que tú siempre le has comprendido. Quizás venga a hablarte porque, aparte de ser ustedes pareja, también fueron grandes amigos. Y eso es una de las razones por las cuales esta persona pueda estar regresando. Vamos a ver entonces, ahora sí, que otra cosa sí puede ser eso, sí, que le hayan, le hayan herido el corazón. Así como a lo mejor en un momento determinado esa persona también te lo dio, te lo dio, te hirió. Pero así son las cosas de la vida, ¿no? Puede ser que hayan terminado por alguna razón y ahora esta persona se buscó a alguien, pero no le rindió, no le dio, no le dio buen resultado. Y ahora quiere hablarte, explicarte, desahogarse contigo, etcétera. Vamos pues. ¿Cuál es la trama aquí en esta situación? No ha podido cerrar ciclos contigo. Oye bien, voy a poner la mano aquí porque es un desnudo. Esta persona, en el fondo, no ha podido cerrar un ciclo contigo. Por eso viene a explicarte todo, por eso necesita desahogarse contigo, por eso se siente tan triste, por eso quizás todo lo que le pasó o quizás los fracasos que pudo haber tenido esta persona quizás a lo mejor los quiere desahogar en ti y a eso viene. Pero también es una persona que no ha podido olvidar. No te creas que te ha olvidado. No te creas. Esta persona aquí se ve claramente. Eso es lo que yo quería ver. Si realmente esta persona venía como en son de amistad, porque ustedes también fueron, se comprendieron mucho, o esta persona viene con otra intención. Esta persona viene con otra intención. Porque en verdad, en el fondo de su alma, esta persona no ha podido cerrar ciclos contigo. Vamos pues a ver. Y sí, mira, aquí se ve que hay una gran decisión. La misma decisión que salió acá, a esa persona, aquí le vuelve a salir. Pero están validando la lectura. Esta persona regresa, ¿oíste? Sí, señor. Esta persona regresa porque regresa. Sí, aquí lo estamos viendo. Hay una pasión. Te desea de todas, todas. Te desea con toda su pasión. Con la pasión que hay en su corazón, en su alma, en su cuerpo, esta persona te desea. Hay dudas, dudas, porque claro, ustedes no han hablado de amor. Ustedes no han hablado de amor. Ustedes, esta persona no sabe en qué situación te encuentras tú. A lo mejor ustedes hablan continuamente o se, digamos, son de ese tipo de parejas que, a pesar de todo, se comunican. Pero cada quien está haciendo su vida o están separados. Pero esta persona sí que tiene claro sus dudas porque no sabe si realmente, si te viene esta persona con un planteamiento con que le vayas a salir tú. Es alguien que verdaderamente necesita de ti, necesita muchísimo de ti, necesita desahogarse, mira todas las cosas que le han pasado, te va a contar de todos sus problemas. Pero la relación o la situación dice que esta persona, en el fondo, así dentro de su corazón muy calladito, esta persona lo que quiere es venir a reconciliarse contigo. Está deseando tener una reconciliación contigo, que va y viene o que te habla o que te dice, me pasó esto, me pasó aquello. Pero la idea fundamental de todo este rollo es su idea principal, es venir a reconciliarse de nuevo contigo. Sí que te lo digo. Sí, señor. ¿Por qué no se desahoga con alguien más que no seas tú? ¿Por qué no explica a alguien que quizás ya no tenga nada que ver con la relación? ¿Por qué te lo tiene que hacer a ti? ¿Por qué te tiene que explicar a ti? ¿Por qué se siente triste? ¿Por qué necesita desahogarse pero contigo? Por muchas razones y entre las razones fundamentales es porque esta persona no ha cerrado ciclos y porque esta persona quiere reconquistarte de nuevo. No hay duda de esto, para que lo sepas. Hay una conversación, es muy cierto, van a tener ustedes una conversación. Y te digo, mi querido y adorado, esto se va a volver a dar. Y todo va a depender justamente de esta conversación. Pero aquí esto se vuelve a dar. Aquí no hay duda. Bueno, pues, apuesto, como decía mi madre o mi padre, apuesto doble contra sencillo, que esta persona va a regresar. Así que ahí te voy dejando mi querido y adorado cáncer con esta lectura. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Un besito. Bye, bye. Un besito. Un besito. Gracias.